Macabeos 14. 1 El año 172 juntó el rey Demetrio su ejército y partió para Media para procurarse ayuda con que combatir a Trifón. 2 Pero al enterarse Arsaces, rey de Tercia y Media, de que Demetrio había entrado en su término, mandó a uno de sus generales para capturarle vivo. 3 Partió este y derrotó al ejército de Demetrio, le hizo prisionero y le llevó ante Arsaces que le puso en prisión. 4 El país de Judá gozó de paz durante todos los días de Simón. Él procuró el bien a su nación, les fue grato su gobierno y su gloria en todo tiempo. 5 Además de toda su gloria, tomó a Jope como puerto y se abrió paso a las islas del mar. 6 En Sancho las fronteras de su nación, se hizo dueño del país, 7 y repatrió numerosos cautivos. 7 Tomó Cásara, Bersur y la Ciudadela, la limpió de sus impurezas y no hubo quien le resistiera. 8 Cultivaban en paz sus tierras. La tierra daba sus cosechas y los árboles del llano sus frutos. 9 Los ancianos se sentaban en las plazas, todos conversaban sobre el bienestar y los jóvenes vestían galas y armadura. 10 Procuró bastimentos a las ciudades, las protegió con fortificaciones hasta llegar la fama de su gloria a los confines de la tierra. 11 Estableció la paz en el país y gozó Israel de gran alegría. 12 Se sentaba cada cual bajo su parra y su higuera y no había nadie que les inquietara. 13 No quedó en el país quien les combatiera y fueron derrotados los reyes en aquellos días. 14 Dio apoyo a los humildes de su pueblo y hizo desaparecer a todo impío y malvado. Observó fielmente la ley, 15 Dio gloria al lugar santo y multiplicó su ajuar. 16 Cuando llegó a Roma y hasta Esparta la noticia de la muerte de Jonatán, lo sintieron mucho. 17 Pero cuando supieron que su hermano Simón le había sucedido en el sumo sacerdocio y había tomado el mando del país y sus ciudades, 18 Le escribieron en planchas de bronce para renovar con él la amistad y la alianza que habían establecido con sus hermanos Judás y Jonatán. 19 Se leyeron en Jerusalén ante la asamblea. 20 Esta es la copia de la carta enviada por los espartanos. 21 Los magistrados y la ciudad de los espartanos saludan al sumo sacerdote Simón, a los ancianos, a los sacerdotes y al resto del pueblo de los judíos, nuestros hermanos. 21 Los embajadores enviados a nuestro pueblo nos han informado de vuestra gloria y honor y nos hemos alegrado con su venida. 22 Hemos registrado sus declaraciones entre las decisiones del pueblo en estos términos. 23 Numenio, hijo de Antíoco, y Antípatros, hijo de Jasón, embajadores de los judíos, se nos han presentado para renovar la amistad con nosotros. 23 Ha sido del agrado del pueblo recibir con honor a estos personajes y depositar la copia de sus discursos en los archivos públicos para que el pueblo espartano conserve su recuerdo. 24 Se ha sacado una copia de esto para el sumo sacerdote Simón. 24 Después, envió Simón a Roma a Numenio con un gran escudo de oro de mil minas de peso para confirmar la alianza con ellos. 25 Cuando estos hechos llegaron a conocimiento del pueblo, dijeron, ¿Cómo mostraremos nuestro reconocimiento a Simón y a sus hijos? 26 Porque se ha mostrado valiente, tanto él como sus hermanos y la casa de su padre, ha combatido y rechazado a los enemigos de Israel y le ha conseguido su libertad. Grabaron una inscripción en planchas de bronce y las fijaron en estelas en el monte Sion. 27 Esta es la copia de la inscripción. El 18 de Elul del año 172, año tercero del gran sumo sacerdote Simón, en Azaramel. 28 En la gran asamblea de los sacerdotes, del pueblo, de los príncipes de la nación y de los ancianos del país, se nos hizo saber lo siguiente. 29 En los muchos combates que se dieron en nuestra región, Simón hijo de Matatías, sacerdote descendiente de los hijos de Yoyarib, y sus hermanos se expusieron al peligro, hicieron frente a los enemigos de su nación para mantener en pie su lugar santo y la ley y alcanzaron inmensa gloria para su nación. 30 Jonatán realizó la unidad de la nación y llegó a ser sumo sacerdote suyo hasta que fue a reunirse con su pueblo. 31 Quisieron los enemigos de los judíos invadir el país para devastarlo y llevar su mano contra el lugar santo. 32 Pero entonces se levantó Simón para combatir por su nación y gastó mucha hacienda propia en armar las tropas de su nación y pagarles la soldada. 33 Fortificó las ciudades de Judea y Bet Sur, ciudad fronteriza de Judea, donde se encontraban antes las armas de los enemigos, y puso en ella una guarnición de guerreros judíos. 34 Fortificó Jope, situada junto al mar, y Egásara, en los límites de Azoto, donde habitaban anteriormente los enemigos, y estableció en ella una población judía a la que proveyó de todo lo necesario para su sustento. 35 Viendo el pueblo la fidelidad de Simón y la gloria que procuraba alcanzar para su nación, le nombró su egúmeno y sumo sacerdote por todos los servicios que había prestado, por la justicia y fidelidad que había guardado a su nación y por sus esfuerzos de toda clase por exaltar a su pueblo. 36 En sus días se consiguió felizmente por su medio exterminar a los gentiles de su país y a los que se encontraban en la ciudad de David, en Jerusalén, donde se habían hecho una ciudadela desde la que hacían salidas y mancillaban los alrededores del lugar santo, causando graves ultrajes a su santidad. 37 Estableció en ella guerreros judíos, la fortificó para defensa de la región y de la ciudad y dio mayor altura a las murallas de Jerusalén. 38 En consecuencia, el rey Demetrio le concedió el sumo sacerdocio. 39 Le contó en el número de sus amigos y le colmó de honores. 40 Pues había sabido que los romanos llamaban a los judíos amigos, aliados y hermanos, que habían recibido con honor a los embajadores de Simón. 41 Y que a los judíos y a los sacerdotes les había parecido bien que fuese Simón su egúmeno y sumo sacerdote para siempre hasta que apareciera un profeta digno de fe. 42 Y también que fuese su estratega, que estuviese a su cuidado designar los encargados de las obras del lugar santo, de la administración del país, de los armamentos y de las plazas fuertes. 43 Que estuviese a su cuidado el lugar santo, que todos le obedeciesen, que se redactasen en su nombre todos los documentos en el país, que vistiese de púrpura y llevase adornos de oro. 44 A nadie del pueblo ni de los sacerdotes le estará permitido rechazar ninguna de estas disposiciones, ni contradecir sus órdenes, ni convocar en el país asambleas sin contar con él, ni vestir de púrpura, ni llevar fíbula de oro. 45 Todo aquel que obre contrariamente a estas decisiones o anule alguna de ellas, será reo. 46 El pueblo entero estuvo de acuerdo en conceder a Simón el derecho de obrar conforme a estas disposiciones, 47 y Simón aceptó y le pareció bien ejercer el sumo sacerdocio, ser estratega y etnarca de los judíos y sacerdotes y estar al frente de todos. 48 Decretaron que este documento se grabase en planchas de bronce, que se fijasen éstas en el recinto del lugar santo, en lugar visible, 49 y que se archivasen copias en el tesoro a disposición de Simón y de sus hijos.